Hola amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a hacer la pregunta ¿qué es lo que no estás viendo de tu persona especial? Tenemos dos opciones, hoy he puesto frutas, una mandarina y un mango. Así que mientras vosotros vais pensando ¿cuál es la opción que más os resuena? Pues como siempre os dejo por aquí abajo mi página web donde vais a poder consultar los precios para todos aquellos que queráis hacer consultas privadas, tenéis todos los teléfonos, tenéis toda la información tanto en la página web como abajo en la cajita de descripción. Daros como siempre las gracias por todos los comentarios de tanto cariño, por vuestras suscripciones al canal, por todo lo que hacéis para que este canal vaya creciendo día tras día y deciros que los interactivos no van a resonar a todo el mundo porque son respuestas generales que es imposible que resuenen a todo el mundo porque sois muchos los que veis estos vídeos. Así que quedaros con el mensaje que podáis sacar de cada opción y si no os resuena pues simplemente dejarlo pasar. Y también recordaros que tenéis que adaptar la respuesta al problema que estéis teniendo a día de hoy en vuestra vida porque cada uno de vosotros tenéis un problema distinto. Entonces siempre pido que por favor adaptéis la respuesta que yo doy a lo que os está pasando en este momento. Y bueno ya sin más deciros que voy a utilizar el oráculo de Osho Zen, el tarot Mucha y las cartas de mensajes de sanación. Así que vamos con todo lo que habéis escogido. La mandarina, vamos a ver qué es lo que no estás viendo de tu persona especial. Llegado este momento ya sabéis que yo hago mi oración y os pido que os concentréis, que os relajéis, que visualicéis a vuestra persona especial repetir su nombre interiormente y a la vez que yo voy haciendo la pregunta hacerla conmigo. Bueno, pues la energía que tiene vuestra persona se va a gustar y además se va a gustar y la La persona especial ahora mismo es una energía, nos ha salido la carta de la existencia y lo simple y lo ordinario en el fondo del mazo. Lo que me están diciendo estas cartas es como que vuestra persona especial en este momento se dedica a existir, o sea es como me dedico a respirar, a hacer lo simple y ordinario que tengo que hacer cada día, comer, trabajar, dormir, comer, trabajar, dormir. Y poco más, pero con muchas ganas de poder cambiar porque en el corte me salía la carta de la creatividad, o sea es como que tiene muchas ganas de poder ponerse en acción, de poder cambiar esa vida monótona y aburrida que está teniendo en este momento. Y es como que se está poniendo las pilas o se está cargando como para llevar a la acción todas las ideas que tenga en su cabeza, ideas, planes, proyectos, pero más que nada para poder cambiar el aburrimiento que tiene ahora mismo en su vida. Es como, por eso os he dicho, se dedica a existir, a respirar y a poco más. Siento que es como que quisiera expandirse esta persona, es como que quiere resucitar, quiere ser él o ella, vivir la vida de una manera libre, poder disfrutar, pero en este momento por lo que sea no puede. Entonces, yo creo que tiene muchas ganas de vivir, la carta de la existencia es la carta número uno y tiene muchas ganas de hacer cosas. De hecho lo está pensando, fijaros que está ahí mirando al cielo, a las estrellas, pensando qué es lo que puedo hacer. Es como si quisiera fusionarse con el cosmos, es como que quiere fusionarse con la vida, conectarse con la vida, que en este momento yo creo que está bastante desconectado de la vida. Está haciendo lo rutinario, lo que tiene que hacer, o sea, sus obligaciones diarias, pero no mucho más. Lo que pasa es que sí tiene muchas ganas de hacer cosas, de cambiar la vida más que nada, de vivir. Vamos a ver qué es lo que no ves. ¿Qué es lo que no ves de tu persona especial? Mira, vuelve a salir un uno, nos vuelve a salir la carta número uno, que la carta número uno es el mago. Sueña, sueña, sueña. Nos sale un siete de copas. Y eso es soñar. Una sota de bastos, nueve de espadas, un rey de bastos, una reina de bastos, un colgado. A ver un momento, que me las estudio. ¿Qué es lo que no ves? Bueno, yo creo que lo que no veis es lo fatal que está. Yo creo que esta persona, de cara a la galería, se muestra como una persona muy activa, una persona que se come el mundo, una persona que es como que no le tiene miedo a los problemas. Se muestra como alguien poderoso, alguien que parece que todo le va muy bien. Así, con esta frase, os lo describo. Es alguien que parece que se come el mundo, no se está comiendo nada. O sea, más bien el mundo se lo está comiendo a él. A él o a ella, ¿eh? Adaptarlo. Y eso es lo que no estáis viendo. Yo creo que esta persona, a vosotros, os está viendo como a una reina de bastos. Una persona activa, una persona que no le tiene miedo a los problemas, una persona que ve como su compañera ideal. Pero no os lo está demostrando, evidentemente. O sea, eso no lo estáis viendo. Porque además, debajo tengo la carta del colgado. Entonces, el colgado es alguien que está como en un periodo de transición en el que todo esto tiene que madurar. O sea, de alguna forma tiene que salir de este periodo de vida que está viviendo, en el que lo único que hace es, como os he dicho, trabajar, comer y dormir. Y tiene que salir de esa etapa. Pero con el colgado lo que me dice es que eso todavía no va a pasar. El colgado tiene que ver mucho con la maduración. Entonces, esta persona tiene que madurar todavía todo eso para poder salir de ahí, ¿no? Pero creo que no lo muestra. Esta persona está muy aturdido, muy preocupado. Es una persona que está todo el rato dándole a la cabeza, soñando. Soñando con una nueva vida, soñando con poder hacer todo lo que tenga en su cabeza por hacer, que en este momento no le está siendo posible. Esta persona sueña también con tener a su lado una compañera de vida. Y esto lo digo porque quienes me estéis viendo y esta persona tenga pareja, yo no veo aquí que haya felicidad de pareja. Entonces, por eso digo que uno de los sueños que tiene es tener una compañera de vida. Porque uno puede vivir con alguien, pero eso no significa que sea tu compañero o tu compañera de vida. Esta persona sueña con tener a su lado a alguien que le ayude a crecer, que le ayude a disfrutar la vida, que le ayude a salir de esta carta. Hay que mirar como es lo simple y lo ordinario, ¿no? Es una persona que va por ahí por el caminito, con la bolsita, bueno, pues haciendo sus labores diarias. Quiere salir de ahí, quiere estar con alguien de la mano, que le ayude, que le empuje hacia arriba y que le ayude también a cumplir sus metas. Pero todo eso no os lo está diciendo, por eso que digo que eso no lo estáis viendo. Pero fijaros que aquí tengo a un rey y a una reina de bastos, juntitos, los dos, juntos. Pero están así, ¿eh? Yo los tengo así, se están mirando, o sea, realmente están así. Así. Se están mirando. Con lo cual, esta persona sueña, como os digo, uno de los sueños que tiene es tener a alguien a su lado con quien poder compartir su vida y que le ayude a salir de este periodo que le está siendo, pues, tormentoso total. Es una persona que yo creo que ni duerme por las noches de tanto tormento como tiene en su interior, ¿no? Entonces yo creo que esto tampoco lo veis, porque es algo que no quiere mostrar. Él se muestra así, como la sota de bastos, una persona juvenil, jovial, una persona que, pues como os he dicho, que se come el mundo, que no le tiene miedo a los problemas, y le tiene, por supuesto, claro que le tiene. Si no le tuvieran miedo a los problemas ya hubiera salido, pero no, no, solamente se dedica a soñar, a soñar, a hacer sus labores diarias de rutina y nada más. Entonces, claro, no le muestra al mundo realmente cómo está esta persona. Si no se lo muestra al mundo, evidentemente no se lo muestra a nadie, no os lo va a mostrar a vosotros. De hecho, yo creo que a vosotros esta persona no os cuenta nada de todo esto. Ni de que tiene un montón de sueños por cumplir en su vida, ni que está, pues, atormentado. Y tampoco creo que os esté diciendo que en este momento quiera tener una compañera de vida. Porque, a ver, ¿por qué no muestra? ¿Por qué no dice todo esto? Porque son sus sueños, porque solamente están sus sueños, en su cabeza, en su imaginación. Realmente, a la realidad, a la acción, no lleva nada. ¿Qué lo va a hacer? Sí, porque aquí tenemos a la carta número uno, que es el mago, y el mago, es acción. Fijaros que tenemos dos cartas número uno. Dos cartas número uno, lo que significa es que esta persona va a tomar acción y, además, bastante rápido, se va a poner en marcha para ir a buscar todos esos sueños que en este momento tiene en su cabeza. Y los sueños que tiene en su cabeza son dejar atrás la vida que está llevando en este momento para poder sentirse realizado y para poder vivir. Porque en este momento yo, a esta persona, con la carta del colgado y con la carta del nueve de copas, como os digo, esta persona no está viviendo. Está como en un periodo de transición, pero en el que solo se dedica a soñar, porque es que realmente yo que lleve a la acción algo no lo veo. Lo tiene en su cabeza, eso sí, pero que se mueva para cambiar su mundo, para cambiar su vida, yo eso no, no, en este momento no lo veo. No veo que esté haciendo nada más que soñar. Lo que pasa que esa angustia del nueve de copas, perdón, del nueve de espadas, esa angustia de esta carta, la angustia también del colgado, el colgado siempre es alguien que tiene que cambiar la visión de las cosas para que todo pueda ser de forma distinta, ¿no? Entonces, hasta que esta persona no dé ese cambio, es como que no quiere mostrarle al mundo realmente cómo está en su interior. Entonces, por eso os digo que si no se lo demuestra al mundo, pues menos os lo va a estar demostrando a vosotros. A ver, vamos a ver qué nos dice el oráculo. ¿Qué es lo que nos estás viendo? Esta persona tiene sentimientos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, no los demuestra. Por eso la pregunta es lo que no ves de tu persona especial. Tiene muchas dudas, quiere huir. Pues, vosotros estáis pasando una temporada también muy, muy, muy triste con todo esto. A los que hayáis pasado página, pues, bueno, pues ya habéis pasado página, porque hay veces que veis estos vídeos simplemente, pues, por cotilleo, ¿no? Bueno, a los que hayáis pasado página, pues, genial, pero creo que antes de pasar página os ha hecho pasar una temporada de mucha tristeza, muy abatidos, también es como que os ha dejado comiéndoos la cabeza mucho, porque también lo que me dice aquí es como que dejó cosas a medias con vosotros. Dejó cosas que a día de hoy la Carta de la Rata lo que me dice es que todavía hay cosas del pasado que están sin solucionar. Entonces yo creo que aquí a vosotros también os dejo a medias, es como sin saber por qué, porque con la Carta de la Torre es una persona que se aísla, es una persona que no habla, es una persona que no da explicaciones, que se comporta de una forma egoísta. Y, bueno, pues, con la Carta de la Zorra lo que habla es de mentiras, traiciones. Yo creo que durante mucho tiempo os ha podido estar engañando esta persona, porque, como os he dicho al principio, no hace nada, solo sueña, pero no hace nada por arreglar su mundo. Entonces, aunque yo tenga dos cartas número uno, que el uno es la acción, pero si esta persona se está dedicando hasta ahora solamente a soñar, tiene un montón de miedos, tiene un montón de dudas, tiene también deudas con el pasado, las deudas pueden ser deudas económicas, pueden ser situaciones también a medias del pasado que no arregla, esta persona es que no está haciendo nada. Entonces, claro, muestra hacia afuera una cara que realmente no es. Entonces, eso es lo que vosotros no estáis viendo. Quizás, a ver, a estas alturas de la película, con esta carta que tengo aquí, posiblemente, ahora, a lo mejor sí que os habéis dado cuenta ya de que esta persona, pues, no ha dicho la verdad, también la carta de la luna me habla de situaciones que se han podido dar en oculto, o habéis estado mucho tiempo ciegos, sin daros cuenta de que esta persona ocultaba cosas, pero sí, es como que durante tiempo, bueno, no os habéis dado cuenta de muchas de las cosas que ha estado ocultando esta persona. Es que esta persona lo que veo es que de cara a la galería intenta ser alguien que no es y que con esa imagen, posiblemente, pues, os haya podido conquistar o haya podido estar un tiempo pues sí, engañando, claro, dando una imagen que realmente no es, ocultando todo esto que tiene a sus espaldas. Yo creo que los que estáis viendo este vídeo ya muchos sabéis todo esto, porque con esta carta es muy difícil ocultar. Esta carta habla de alguien que se siente traicionado, entonces yo creo que vosotros ya habéis descubierto esa doble cara de esta persona. Es que con esta carta, como os digo, vosotros ya os habéis sentido traicionados, entonces yo creo que lo que os estoy diciendo aquí es algo que vosotros ya sabéis y si no lo sabéis estáis a puntito de saberlo porque me da la sensación también de que esta persona no puede seguir fingiendo más. Yo creo que ha fingido mucho. Los sentimientos hacia vosotros no los ha fingido. No, eso sí que es verdad porque habéis visto que os he enseñado que había un rey y una reina y se estaban mirando, ¿no? O sea, lo que haya podido sentir, eso es verdad, o sea, eso no lo ha fingido. Pero todo el resto de la película yo creo que sí, que ha escondido muchas cosas, que ha fingido, quizás por miedo a perderos porque también le veo con muchos miedos a enfrentar y a salir de esa rutina que tiene diariamente, le tiene miedo a salir de esa rutina, tiene miedo a enfrentar los problemas, tiene miedo a ponerse en acción para poder cambiar su vida y posiblemente haya estado mostrando esta cara pero para no perderos. Lo que pasa es que las mentiras tienen las patas muy cortas. Al final, todo se sabe, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todo esto que ha estado ocultando es algo que vosotros en estos momentos ya sabéis. Y si no lo sabéis, estáis a puntito de saberlo. Pero sí, esta persona es como que que tiene doble cara. Vamos a ver un consejo para vosotros. Esta carta de aquí, aunque hable de los consultantes que sois vosotros porque os he dicho que yo creo que muchos habéis pasado página porque ya os habéis dado cuenta de todo esto que os he contado. Pero bueno, como os dije, ¿no? Antes de pasar página creo que os dejo muy tristes. Pero esta carta también habla de tristeza de la persona, ¿eh? Vamos a ver, que esta persona no es que esté alegre. Ni lo está pasando bien ni está feliz para nada. Lo que pasa es que le cuesta mucho tomar decisiones y le cuesta mucho enfrentar la situación de vida que tiene que enfrentar para poder cambiar, para poder empezar a fluir con ese número uno que nos sale por dos veces, ¿no? Mientras no haga nada, mientras siga con lo simple y lo ordinario, pues, ¿qué va a cambiar en su vida? Nada. La carta dice Ríndete a lo divino. Identifica un miedo que necesites dejar en manos de lo divino de manera incondicional. Con énfasis en incondicional. O sea, quiere decir que identifiquéis un miedo pero con mucho énfasis, que lo identifiquéis con mucho énfasis y se lo dejéis a la divinidad, que lo dejéis en manos de lo divino. Esta oración puede cambiar la verdad. No. Esta oración puede cambiar de verdad toda tu vida. Tu objetivo, liberar a tu alma de la carga del miedo. La carta es esta. Bueno, yo lo que lo que capto de esta carta es que toda esa incertidumbre, todas esas dudas, todos esos miedos que esta persona os ha podido transmitir, porque fijaros que los miedos estaban aquí con la carta de la luna. os he dicho, tiene miedo a enfrentar la realidad de las cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que también os ha podido de alguna manera sentir esos miedos también vosotros, os ha podido dejar vulnerables, os ha podido dejar con muchas dudas, con mucha incertidumbre. Por eso dice que identifiquéis el miedo que más necesitéis sanar y que se lo dejéis a la divinidad y que esta oración puede cambiar de verdad toda tu vida. Libera tu alma de la carga del miedo. Así que es como que todo lo que os ha dejado esta persona negativo, identificar qué es lo que más os duele, qué es lo que más miedo os da y que se lo dejéis a la divinidad. Para los creyentes a la divinidad y a los que no seáis creyentes, pues al universo, a quien vosotros creáis, ¿no? Pero es como que saquéis ese miedo que os ha podido infringir esta persona a lo mejor sin querer, a lo mejor os lo ha transmitido pues porque es una persona que no enfrenta las cosas, pero soltarlo, es como que lo identifiquéis, lo enfrentéis de cara porque a veces el hecho de estar en introspección en uno mismo y poder identificar los miedos que tenemos, poder expresarlos y poder sacarlos al exterior y en este caso lo que está diciendo es que se los dejéis a la divinidad, a quien cada uno de vosotros creáis es una forma de sanar. Ese es el consejo que os está dando esta carta en el día de hoy porque creo que esta persona os ha podido dejar muy tocados por el hecho de que le conocisteis de una forma, se comportó de una forma, pero después habéis ido descubriendo que esta persona pues como os he dicho tiene doble cara, ha ido ocultando cosas y además para mí ya no es solamente que oculte sino que no hace nada para cambiar entonces yo creo que eso os ha podido dejar muy muy dañados así que el consejo es que identifiquéis el miedo o lo que más os duele de esta situación lo saquéis fuera se lo dejéis dejarlo en manos de Dios de la divinidad de quien vosotros creáis para poder sanarlo ese es el consejo que os da esta carta así que bueno pues espero haberos ayudado a entender a comprender si os ha resonado este vídeo del día de hoy por favor dejármelo en comentarios porque es la forma que puedo saber que os ha resonado si queréis explicarme pues qué es lo que le pasa a esta persona o el porqué si es en qué os ha engañado bueno podéis explicármelo en comentarios porque también he notado que a muchas personas les va muy bien el hecho de desahogarse y a otras personas les va muy bien leeros con lo cual un poco nos va bien a todos así que pues eso a los que os apetezca me ayudáis mucho dejando vuestros comentarios por favor darle un like al vídeo suscribiros a los nuevos que estéis pasando por aquí tocar la campanita y a los que os sea posible pues por favor también os pido que compartáis este vídeo en vuestras redes sociales muchísimas gracias a todos un beso como siempre desde el corazón y hasta el próximo vídeo y vamos con la opción número 2 el mango son de plástico pero me hicieron muchas gracias estas frutitas bueno vamos con la opción número 2 ya sabéis que llegado este momento en el que yo hago mi oración os pido que os concentréis os relajéis visualizar a vuestra persona especial repetir su nombre internalmente su nombre su signo en la misma vez que yo voy haciendo mi pregunta hacerla vosotros conmigo y 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 nos ha salido la carta de la pereza y el hacia adentro a ver es que con la carta del hacia adentro la persona no expresa nada y además con la carta de la pereza todavía menos o sea, es como que le da pereza expresar cualquier sentimiento o cualquier emoción o sensación que esta persona esté sintiendo en este momento es como que lo posterga, lo deja para después es una persona que quiere alcanzar la prosperidad porque es muy creativo porque la carta que tenemos aquí es la creatividad entonces yo creo que esta persona es como que se guarda para sí mismo todo lo que tiene pensado hacer no lo cuenta pero quiero poner las demás cartas porque se me queda corto con esto pero que no cuenta claro no cuenta nada porque con la carta del hacia adentro no es alguien que solamente piensa pero no dice nada y con la carta de la pereza que además es una carta mirad está ahí de vacaciones pero veis que es un número 9 pero es un número 9 que está en un rombo de color azul con lo cual el azul siempre me está hablando de sentimientos de emociones pero la carta número 9 es un ermitaño es un ermitaño en cualquier tarot entonces ¿qué pasa? que esta persona es como que tiene pensamientos ideas porque como os digo es una persona creativa es una persona que quiere crear es una persona que tiene muchas ganas de hacer cosas esta se volvió de cara pero no lo cuenta no dice nada va por su camino a solas yo me lo guiso yo me lo como a ver ¿qué es lo que no ves? es lo que es algo aquí tenemos un rey de bastos y un cinco de bastos el cinco de bastos es una persona que tiene una lucha interna considerable no me extraña con él hacia adentro a ver ahí tenemos nos ha quedado debajo a la reina de bastos cuatro de espadas la luna seis de copas vale esta persona oculta totalmente los sentimientos oculta oculta los sentimientos oculta lo digo porque tengo la carta 17 aquí y la 17 es la estrella me salen muchos arcanos mayores aquí en esta en esta tirada os está ocultando los sentimientos que esta persona tiene hacia vosotros yo creo que para vosotros esta persona ha significado mucho pero vosotros para esta persona también porque con la carta de la estrella la carta de la estrella es esperanza es ilusión es volver a vivir a vivir y a brillar y yo creo que esta persona lo que ha hecho es dejarlo para después pero aquí tengo al diablo el diablo es alguien que está encadenado la situación o sea esta persona no os olvida pero no os lo manifiesta eso es lo que no veis esta persona esta persona no quiere enfrentar nada que tenga que ver con sentimientos y eso le está provocando tremendo desequilibrio en su vida porque nos abre la tirada un 4 de espadas y un 4 de espadas mirar como está la persona esta es una carta que siempre habla de una situación que está inmóvil o sea esta persona a nivel de sentimientos está inmóvil ¿por qué? porque además aquí tengo la carta de la luna y la carta de la luna lo que me está diciendo es que no lo saca a la luz todo lo deja en la oscuridad se lo guarda para sí mismo pensad que en el corte también nos ha salido hacia adentro por eso necesitaba poner más cartas porque estas solas no me estaban hablando pero ahora lo entiendo se lo guarda todo para sí mismo pero esta persona lo que se guarda para sí mismo es todo lo que tiene que ver con la parte sentimental diferente que la opción 1 esta persona no tiene nada lo digo porque muchos veis las dos opciones y a mí lo que me ha salido en la opción 1 es una persona que ponía doble cara y esta persona no está poniendo doble cara esta persona está ocultando no es lo mismo lo está viviendo todo en su interior no os puede olvidar la carta del diablo siempre habla de obsesiones de una persona que no puede soltar las cadenas también puedo interpretar esta carta como alguien que está encadenado a una situación que no puede soltar quizá tenga una situación del pasado que tenga que soltar y está encadenado a esa situación también y lo oculta pero de momento es como que no se ve capaz no está capacitado para poder soltarse de esas cadenas lo digo porque aquí tenemos al colgado y el colgado siempre habla de alguien que todavía tiene que madurar esa situación lo que pasa que en esta en esta segunda lectura ha salido en otra posición está al lado de la estrella lo cual me está diciendo que que esa vida esa ilusión todo lo que vosotros le aportáis además del diablo que es una carta que habla de mucha atracción física muchísima todo eso lo deja colgado lo deja para después es como ya lo haré tiene que cambiar la manera de ver las cosas la manera de ver la vida para poder vivir todo esto que siente por vosotros vosotros a vosotros os ve como la carta número 3 que es la emperatriz que es la creatividad es la mujer que da vida que da vida a todo es una mujer amorosa le provocáis muchísima serenidad a esta persona muchísima confianza sabe que con vosotros puede fluir pero lo esconde con la carta de la luna fijaros que la carta de la estrella es una carta que es luz porque es una estrella y la luna es oscuridad entonces esa luz que vosotros le aportáis a esta persona luz fuerza lo esconde totalmente aquí tengo sacado otra carta más es otro arcano mayor y es la templanza la templanza lo que me dice es que lo que está ocultando es también las ganas de comunicarse con vosotros la carta de la templanza es una carta de comunicación ya de por sí pero también es una carta que habla de poder obtener el equilibrio y esta persona yo creo que le gustaría tener el equilibrio con vosotros pero debido a estas cadenas que le atan a su pasado aquí tendréis que interpretar cada uno qué es lo que le está pasando a esta persona pero debido a esas cadenas que que le atan al pasado y que le atan a vosotros porque la carta del diablo siempre habla de una persona obsesiva y la persona que es obsesiva lo es con todo entonces yo lo que veo es que esta persona está encadenado a algo del pasado una situación a una persona no lo sé qué es lo que le está privando de esa libertad para poder vivir este equilibrio que quiere vivir con vosotros pero también está encadenado a vosotros o sea no a vosotros no os puede olvidar porque le habéis hecho sentir pues yo diría que unas emociones muy bonitas le habéis hecho como os dije antes brillar vibrar vivir le habéis hecho ver la luz como os he dicho entonces eso es muy difícil de poder olvidar lo que pasa que todo eso lo recuerda lo ve como muy bonito lo siente lo sigue sintiendo pero también le causa problema el hecho de pensarlo entonces tiene ahí pues ese debate interno que os dije antes que que bueno que no puede está luchando está luchando por de alguna manera por por sacarla afuera pero pero a mí me ha llamado mucho la atención la carta que nos quedó en el corte que es el hacia adentro o sea de momento lo está viviendo todo hacia adentro os digo el hacia adentro no es lo mismo que el soñar que dije en la primera opción esta persona no le veo que esté soñando nada no esta persona lo que pasa es que todo lo que siente o todo lo que piensa todo lo que quiere hacer en su futuro se lo guarda hacia adentro quiere decir guarda silencio no lo dice pero no es que aquí no sale la carta del soñar como en la primera opción que aromatizarlo para las personas que veis las dos opciones o sea es diferente aquí a vosotros os ve personas guerreras luchadoras personas que enfrentáis los problemas personas resolutivas y claro al lado vuestro pues esta persona se queda pequeñito porque en este momento no se ve capacitado para esa lucha lo está postergando y lo está dejando para no sé para mañana para pasado para cuando sea pero de momento de momento es como que está incubando está pensando a ver cómo hace para salir de esta luna pero no os voy a olvidar ya os digo que no con la carta del diablo no porque es una persona que se queda encadenada a la situación y es una carta como os digo muy obsesiva entonces ha podido haber haber un momento en el que esta persona también se haya podido obsesionar con vosotros pero también con el hecho de no poder teneros de no poder vivirlo eso también os ha podido hacer a vosotros que os obsesionéis porque es una es como una situación en la que se remueven muchas emociones emociones muy intensas y que no llegan a ser vividas entonces yo creo que eso genera un enganche mutuo en el que ni esta persona se olvida ni vosotros olvidáis a la persona pero es porque esta persona con esta carta deja la puerta abierta al futuro acordaros que os he dicho que la templanza es una carta de comunicación y de querer obtener el equilibrio entonces yo creo que esta persona todo eso lo tiene en su interior en el hacia adentro con la carta del hacia adentro y vosotros pues no no sois conscientes de todo esto que esta persona pueda estar viviendo en su interior pero esta persona no cierra la puerta para nada no os tiene os tiene ahí en su pensamiento tiene un pensamiento muy bonito de vosotros bueno un pensamiento con la emperatriz y con una reina de bastos pues imaginaros si es bonito el pensamiento pero es que eso le hace daño por eso nos abre con un cuatro de espadas ese pensamiento le hace daño entonces huye huye se sienta aquí con la carta de la pereza se sienta a estar aquí de vacaciones a olvidarse del tema pero por mucho que quiera olvidarse no puede porque aquí tengo al diablo que es más fuerte que eso o sea que esta persona difícil que os olvide quizá no lo sabéis eso es lo que no estáis viendo de esta persona que no os puede olvidar que quiere un equilibrio que le habéis traído la luz a su vida quizás todo esto no lo estáis viendo porque bueno como está hacia adentro pues no lo manifiesta pero pero si todas esas emociones esta persona las tiene hacia vosotros la piensa bueno lo que pasa es que la carta de la pereza esta que nos salió aquí pues siempre habla de alguien vago para qué vamos a mentir esto es ser vago vagancia o sea no no querer ponerse en acción de momento aquí no me habla de que se vaya a poner en acción me habla de que lo piensa pero que lo vaya a hacer no toma medidas para mejorar tu salud piensa en un aspecto de tu salud física que hayas estado descuidando o evitando y pregúntate por qué lo has hecho quizás necesites cambiar tu dieta o sepas que debes hacer más ejercicio tu objetivo antes de que acabe el día comprometete con esa nueva medida o identificar por qué prefieres sabotear tu sanación estáis saboteando vuestra sanación posiblemente por lo que os dije ¿no? porque quizás también habéis quedado muy enganchados a esta persona entonces no está hablando solamente de salud física esta carta habla mucho de salud pero porque son mensajes de sanación ¿no? yo lo que lo que capto de esta carta es que habéis podido dejar a un lado no sólo vuestra salud física sino muchas muchas cosas en vuestra vida muchos aspectos de vuestra vida los habéis podido dejar a un lado pero bueno pero es porque lo habéis estado pasando mal porque con la carta del diablo es lo que os he dicho es que os habéis podido quedar enganchados a esta persona entonces cuando uno tiene un enganche así en su cabeza lo primero que hay es esa persona ¿no? y dejas al lado otras cosas porque incluso hay veces que ni siquiera tienes fuerza para poder luchar o para poder hacer otras cosas entonces lo que está diciendo esta carta como consejo es que miréis por vosotros lo primero y que identifiquéis que es lo que habéis dejado a un lado para que podáis estar pues con una salud para mí tanto física como mental pero no no solo la salud como os digo también puede ser cosas que os gusten hobbies no sé creo que habéis dejado al lado muchas cosas que os pueden hacer tener vida y que las habéis descuidado y lo que os está diciendo es que lo identifiquéis para poder sanarlo eso es lo que os está diciendo esta carta porque esta persona por mucho que tengáis ese enganche mutuo por mucho que os estéis pensando los dos a la vez por mucho que no os olvidéis el uno al otro pero le veo demasiado pasivo a esta persona en este momento yo creo que esta persona ahora mismo no es alguien que se vaya a poner en acción sí que es cierto que lo siente y lo siente mucho pero está muy muy interno todo entonces tiene que sacarlo tiene que sacarlo hacia afuera y ahora mismo la carta que nos estaba saliendo es justo lo contrario era la carta hacia adentro entonces yo creo que esta persona necesita un tiempo para poder tomar esa fuerza para poner en orden lo que sea que tenga que poner para soltar estas cadenas que os he dicho del pasado con la carta del diablo y mientras tanto vosotros tenéis que sanar tenéis que vivir y tenéis que pues no sé hacer las cosas que os gustan hacer cosas que os den vida pero no quedaros pegados ahí esperando a esta persona porque esta persona de momento a mí no me sale que vaya a tomar acción los interactivos duran dos o tres meses tampoco que vaya a ser toda la vida pero de momento a mí no me sale que lo vaya a hacer entonces mientras tanto reponeros vosotros intentar pues retomar actividades que os gusten cosas que os hagan vivir para no estar pensando o esperando a esta persona que de momento pues como os digo no se va a poner en acción así que bueno pues este es el mensaje que os tenía que dar en el día de hoy a todos los que habéis escogido la opción número dos y a los que os haya resonado por favor a los que os haya podido ayudar un poquito a entender a comprender dejármelo en comentarios porque es como yo puedo saber si el vídeo de hoy os ha resonado os ha ayudado qué es lo que le pasa a esta persona cuáles son esas cadenas que le atan al pasado y que no y que no puede o que no sabe soltar os lo agradezco mucho porque así es como yo me entero de que de que los vídeos os ayudan y a los nuevos pues bueno suscribiros tocar la campanita compartir el vídeo con estas personas y por favor no os olvidéis de darme un like al vídeo porque me ayudáis mucho a poder seguir creciendo en el canal para estar aquí con vosotros pues durante todo el tiempo que vosotros queréis así que como siempre os mando un beso a todos desde el corazón y gracias 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 y namasté un saludo un saludo Gracias por ver el video